Alma y Juan Aprenden juntos Y juegan juntos Son diferentes ¡Oh no! Saíd y Mar Trabajan juntos Juntos construyen un mundo mejor Fuerte, valiente Inteligente No tienen masculino No tienen femenino Podremos ser tú y yo Feliz, alegre Independiente No tienen masculino No tienen femenino Podremos ser tú y yo ¡Defecimiento! María es escritora Pedro es bailarín Y tú tendrás que ser Lo que te guste a ti Cantante, deportista Médico al bañil De todos los colores Nos vamos a vestir Fuerte, valiente Inteligente No tienen masculino No tienen femenino Podremos ser tú y yo ¡Defecimiento! ¡Defecimiento! Feliz, alegre Independiente No tienen masculino No tienen femenino Podremos ser tú y yo ¡Defecimiento! Si tú eres violinista O yo amaso el pan Cuando vuelvas a casa Igual hay que limpiar Apretar un plonillo O se pasa a descansar Me exige a su chico O cansar o cocinar Por el mismo trabajo Lo mismo hay que cobrar Las caricias y besos Cuando quieres se dan Aquí nadie es más fuerte Ni de tu propiedad Ni el más mínimo grito ¡Vamos a torear! Si te unes a nosotros ¡Lo vamos a lograr! Es trabajo de todos Creer en la igualdad Fuerte, valiente Inteligente No tienen masculino No tienen femenino Podemos ser tú y yo ¡Podemos ser los dos! Feliz, alegre Independiente No tienen masculino No tienen femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Te muerte, valiente Galiente wenig Inteligente No tienen masculino No tienen femenino No tienen femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser lo dos Feliz, alegre Independiente Ni el más masculino No tienen femenino Podemos ser tú y yo ¡depende de los dos! Gracias.